... Primero, agradecer por la autoridad que me ha tenido en esta zona, por el agradecimiento de la invita, me han mandado, cuando me dice el nombre de favor de la cadera, he estado con las actividades estos miércoles, y realmente ha sido un poquito duro para poder enfrentar. Si ustedes todavía tienen a su mamá, cuídenlas, también las disfrutenlas. Yo a mi mamá le he cuidado hasta los 80 y 50. ... Bien, vamos a dejarlo ya. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué mensaje vamos a dar? Y vamos a ver este proceso del mensaje ¿Cómo se va entendiendo? Este mensaje desde el editor hasta el receptor es el mensaje que sufre de modificación sufre de modificación y desde aquí le vamos a esta práctica que vamos a hacer ahora vamos a ver un mensaje que yo voy a dar y vamos a darle como 6, 8, 9, 10 debe ser el editor y cada uno va a ser el receptor y a la vez ¿Lo ven? para recibir y la 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 la